la derecha por arriba la derecha, a la palanca, a la palanca usa la puerta no baje la guardia, cerradito nomas moviliza tuve tu mano, tuve tu mano, esa guardia no sirve ahí, ahí nomas, ahí está la cintura la derecha por arriba, arriba a la derecha la derecha la derecha la derecha la derecha y ah 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 por arriba ah 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 ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cierra o limpio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quítalo, quítalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vete cerca! ¡Vete, uno y dos! ¡Vamos! 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 ¡Vete cerca! ¡Vete cerca! ¡Vete hacia arriba! ¡Vete cerca! ¡Vete cerca! ¡Vete cerca! ¡Vete cerca! ¡Vete cerca! ¡Vete cerca! ¿Gracias, dav oh? ¡Vos a obstacles! Pícalo, 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 pícalo Ya, 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 ya Ya, pícalo Para la esquina, para la esquina Súbelo, súbelo Vamos, suéltale, regresale A la cura boca Púntale, púntale en la cara Bien fuerte ahí Brake, brake, brake Ahora, ahora, ahora Brake, brake No, brake No, 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 limpio Pintalo, píntalo, píntalo. Pintalo, píntalo, píntalo, píntalo. Pintalo, píntalo, píntalo, píntalo. Pintalo, píntalo.